La regidora Minca Hernández da a conocer los resultados del Cabildo Juvenil 2018, donde se resaltaron temas relacionados con el agua en la zona rural y el reciclaje de basura. Tres primeros lugares de cada una de las categorías habrán de recibir un fomento económico para ellos por haber participado y también el primer lugar de cada una de las categorías van a presentar su proyecto aquí, el primer lugar de la categoría A tiene un tema del recurso de agua en las áreas rurales y también la categoría B tiene un tema ecológico en donde nos pide o nos propone que le demos un valor real al tema de la basura para que se pueda recitlar de una mejor manera. Entonces será muy interesante que ellos lo propongan aquí frente al presidente municipal, a síndico y los regidores. La regidora mencionó que la participación y el debate fue muy nutrido y que la participación de los jóvenes viene a oxigenar el trabajo en el Cabildo. Con imagen de Donato Herrera, informó para Canal 12 Denise Villarreal.